¡Atletas del Hexatlón! ¡Nunca, nunca podrás cruzar un océano si no tienes el coraje para alejarte de la costa! Porque solo siguiendo la luz del sol, solo siguiendo la luz del sol es como podremos dejar el viejo mundo. Con palabras de Cristóbal Colón, descubridor de América, es como me encuentro con ustedes porque hoy iniciamos una etapa inédita en la historia de esta aventura. Semana 17, esto es Non Reversus Punctum. Hoy llegamos, hoy alcanzamos Héroes y Titanes el punto, el punto de no retorno. ¡Héroes y Titanes! Llega un punto en el viaje, un punto en la travesía, en que el lugar donde comenzamos ha quedado muy lejos y donde solamente nos queda una opción, seguir marchando al frente, seguir hacia adelante, hacerlo de forma valiente, hacerlo con todo lo que tengamos. Y es por eso que a partir de ahora solo nos queda, solo nos queda ir hacia el horizonte. El primer día que llegamos, aquel día del desembarco ha quedado ya muy lejos. Ya no podemos dar marcha atrás. Y es por eso que ahora, a partir de ahora, navegaremos en aguas más turbulentas y avanzaremos en caminos aún más sinuosos. Es por ello que en este punto, en esta etapa, Héroes y Titanes el Hexatlón revitaliza sus escuadras. El Hexatlón reconfigura sus números. Sí, Héroes y Titanes. Prepárense para vivir una aventura como no la conocíamos. Porque solamente, solamente reforzándonos, solamente utilizando todos nuestros recursos, podremos ir hasta ese lugar que hemos soñado, más lejos que nunca en toda la historia. Así es que, Héroes y Titanes, prepárense para vivir algo que nunca ha ocurrido en la historia del Hexatlón. Pero esto, esto no lo hemos hecho solos. Tú, dondequiera que te encuentres, tú, México, y toda la gente que nos acompaña cada noche en esta fabulosa travesía, ustedes han sido parte de esta decisión. Ustedes han elegido. Así que, atletas del Hexatlón, ha llegado el momento de que demos la bienvenida a los elegidos, a esos hombres y mujeres que a partir de ahora se reincorporan a esta aventura. ¡Recibamos! ¡Demos la bienvenida a la mujer azul que regresa a la cuarta temporada del Hexatlón! ¡Ah! ¡Una buena! Ella es Ceci Álvarez Wushu. Wushu. ¡Bienvenida a casa! ¡Gracias, Ruzi! Ceci Álvarez Wushu, descríbeme las emociones de regresar. Esto nunca ha pasado en la historia, pero México votó por ti. Ellos eligieron, ellos te pidieron de vuelta, y hoy, a partir de semana 17, estás de regreso en esta travesía. Estoy muy contenta de estar aquí, estoy contenta de estar otra vez en el equipo de héroes, venir a reforzar, de estar otra vez compitiendo en estos circuitos. Estoy muy emocionada, estoy llena de energía. Creo que este descanso me sirvió para recargar esas energías y traer todo lo que se puede aportar al equipo azul. Ceci Álvarez, gracias. Muchas gracias. Recibamos ahora, demos la bienvenida al hombre rojo que regresa a esta travesía, una leyenda del Hexatlón, un hombre que caminó con nosotros durante muchas semanas. Titanes, reciban un hombre que conocen muy bien. y que la gente que México ha pedido que esté de vuelta con el equipo rojo. ¡Bien! 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 Mauao, ¿qué se siente que tantas personas hayan votado por tu regreso? Bueno, Rosica, sí fue increíble la respuesta del público. Y pues vengo con eso, quiero hacerlo por ellos y por todos los que votaron por mí. Que encuentres esa nueva inspiración, esa nueva energía, esa nueva fuerza para volver a brillar en los circuitos. Mauao, bienvenidos a Los Titanes. Muchas gracias. ¡Bien! ¡Atención, atletas! Recibamos ahora a la mujer roja que ha sido elegida por todo México. Una mujer que vuelve a la cuarta temporada de esta aventura. ¡Bien! Iniciamos juntos con ella. Y ahora, ella está de vuelta. ¡Recibamos! A la mujer de Titanes que regresa a esta aventura. ¡Bien! ¡Bienvenida, Pame! ¡Bien! ¡Bienvenida, Pame! ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido, Pam, este tiempo desde que nos despedimos hasta ahora? Que la gente ha votado por ti para que volvieras. Ay, pues, no les voy a mentir. Han sido tiempos difíciles porque extrañé mucho a Eliud. La verdad es que sí me hacías mucha falta, pero ya estoy de regreso. Me da muchísimo gusto ver todo el apoyo que me dieron afuera. De verdad que no voy a desaprovechar esta oportunidad. Ver cómo hay tanta gente que confía en mí y me motiva a darlo todo. Así que, pues, bueno, muy emocionada de estar aquí. Gracias, Pamela. Bienvenida. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Yo también creo que estoy aquí. Y atención, atletas. Los hombres y mujeres, las leyendas, se quedan para siempre en estas tierras y en estas playas. Y México ha votado. México elegido. ¡Recibamos! ¡Al hombre azul! ¡Al hombre de los héroes! ¡Que está de regreso en estas tierras y en estas playas! ¡Al hombre azul! ¡Al hombre azul! ¡Al hombre azul! ¡A ti te vienes! ¡Al hombre azul! ¡Al hombre azul! Ernesto, campeón, México votó, México te tiene de regreso. Es una aventura extraordinaria. ¿Con qué emoción vuelves a estas tierras y a estas playas sabiendo que nuestro público, porque ellos hacen esta aventura con nosotros, te querían de vuelta con la causa azul? Pues una de las cosas que más me motivaba era volver a competir contra mi hermano y contra todos los hombres del equipo de titanes. Y una de las cosas que también extrañaba mucho y yo los veía en Hexatlón era a mi equipo azul. Tú sabes que la vibra que tienen y la actitud y buenas vibras todas que manejan, pues es algo que te llama también como persona. Y pues los extrañé mucho, no tengo muchas palabras, pero pues quiero que sepan que los quiero mucho, carnales. Ernesto, y además, regresas diferente. Al final donaste, donaste ese pelo que tanto querías. Sí, lo doné a una fundación que se llama Nariz Roja, es de Guadalajara. De hecho, mi cabello, pues realmente no tengo un corte como tal, solo me pasé la tijera y así me lo dejé. Y pues fue un sueño que yo tenía planeado desde hace muchos años y por fin lo cumplí. Tú sabes por lo que he pasado por el cabello, muchas burlas y todo, pero aún así yo me aguanté. Dije, esto tiene un propósito y tengo que aguantar hasta llegar a él. Ernesto, disfruta. Crece todo lo que puedas en esta aventura. Este es tu equipo y aquí está tu gente. Muchas gracias. Mucha atención, héroes y titanes. Es la semana de Navidad, una semana muy especial para todos nosotros y más que estamos lejos de casa. Y por ello, he tomado la decisión de que en esta semana 17, en este ciclo, no habrá eliminación. Nadie se va en esta semana. Es la semana de Navidad. El punto de no retorno, esta nueva etapa implica, como ya lo vieron, una reconfiguración numérica de las escuadras porque solo así podremos llegar hasta este lugar al que hemos soñado. Y por lo tanto, en este momento tenemos cuatro hombres rojos solamente. Así es que prepárense, titanes, porque pronto conocerán a su último refuerzo, el último hombre rojo que llegará a esta aventura. ¡Dónde? ¡Ven! ¡Ven! Semana 17. Estamos listos. Primer día de competencia en este nuevo ciclo. Ha llegado el momento, sí, de anunciar por lo que compiten. Esto es Hexatlón, Jomus, Prohelio. Aquí inicia la batalla por la fortaleza. La tienen los rojos. La atacan los azules. Se enfrentan al circuito del tobogán del Hexatlón. Salen de la parte superior, lanzados en la resbaladilla. Primero, tramo de nado libre. Salen por esa tubería con puertas. Posteriormente, banda elástica con cuerda superior. Colocan la esfera metálica, la llevan a través de las vallas y la dejan en el contenedor. Dos rampas, empujan dos rampas en forma de triángulo. Luego, dan la vuelta a la manivela inversa. Sale el último tramo de la rampa. Van para arriba, bajan, entran a la rastrera larga. Salen por en medio y llegan a zona de lanzamientos. Ahí, lanzan pelotas contra los blancos con clavos. Clavan una pelota en cada círculo y luego, lanzan aro en sartan aro a poste único. Es así como hoy se disputa en la posición estratégica. Batalla por la fortaleza. ¡Bien! Sí, México, esta aventura ha revitalizado sus escuadras porque tú así lo has decidido. Así que acompáñanos. A partir de ahora iniciamos un nuevo ciclo. Batalla por la fortaleza. Tres, dos, uno, ¡que inicie el Éxito! ¡Bien! 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 Ha llegado el exatlón ¡Con coraje y con honor! ¡Con coraje y con honor! ¡Rompe, rompe, 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 rompe! Inicia la batalla por la fortaleza. Estamos viviendo una nueva etapa, una etapa inédita. Compite empato contra Cristian. ¿Preparados? Tres, dos, uno, ¡todo ha cambiado! Las escuadras se han revitalizado. La configuración estratégica se modifica. Y a partir de ahora vivimos una nueva aventura. Sí, regresaron cuatro atletas. Tú los elegiste, México. Y eso altera, por supuesto, todo. La convivencia, la dinámica, la fortaleza de los equipos, fuerzas y debilidades también se han alterado. Veremos cómo bien los que han regresado. ¿En qué condiciones físicas? ¿Cuánto les toma adaptarse de nuevo? Por lo pronto, Pato y Cristian en tremenda forma los dos. Atacando la rampa. Va para abajo, Universal Soldier. Atención, hay que dejar clavadas dos pelotas y luego lanzamiento de aro a poste único. suelta, mide, impacta del otro lado, capitán, lanzando, pega en el flanco, pero no se queda clavado. Nuevo intento, estilo directo, estilo, estilo béisbol. Pato tiene una, del otro lado, Cristian ya clavó. Otra vez, transición para Universal Soldier, Pato se va a encontrar con él. Tira, ¿quién lo ensarta primero? Vuela el aro rojo y ahora recoger. ¡Vamos, Chávez! El poste único siempre genera emociones trepidantes. Tira, Cristian, queda corto, chocan los aros en el aire. Es la fortaleza lo que está en juego. Y ahora tenemos 10 rojos y 12 azules. Ha regresado el primer campeón del extensión, Ernesto Cázares, pero la mete Pato Araujo. Y Pato marca el primero. 1 a 0 rojo. 1 a 0 rojo. 1 a 0 rojo. ¡Vamos, Chávez! ¡Vamos, Chávez! ¡Vamos, Chávez! Y Pato marca el primero. 1 a 0 rojo. Mira, mira, tus pelotas, las dos están como arriba, güey. ¿Vale? Lo pegaron en los piquitos de arriba, güey. ¿Qué tan fuerte se lo puede dar, yo muy fuerte? No, nomás. Nomás apuntado. Yo veía que yo a mí la colocaba y nomás suave. Soltaba un tótem. Pero sí, apuntaba. Como si fuera un tótem. A tirar un tótem. Apuntó. Si le tiras duro, sí va la verdad. Apuntaba un tótem. Sí, si le tiras duro, ¿qué pasa? Apunta la pelota. Venga, venga, ahí está cerca el corcho. El aro, el aro cuando me estiré más, ahí fue. Hay que acompañarlo, entonces. Uno por cero, están ganando titanes. Ellos defienden la fortaleza, compiten Carmelita contra Evelyn. ¿Preparados? Tres, dos, uno. Salto al agua con todo el impulso, nueve metros y medio de altura y luego la caída. El tramo de lado. Veremos quién emerge primero. Salen al mismo tiempo, pero Evelyn ahora va a atacar la banda elástica. Conocen el circuito. Pero hoy, atención, esa banda elástica es bien complicada. Carmelita queda colgando y ya trae ventaja a Evelyn con la esfera metálica. Carmelita, qué salta, qué fuerte, qué espigada. Acostumbrada a todo lo que tenga que ver con fuerza explosiva por el salto con Garrocha. Entrega la esfera y empuja la rampa. Pero Sniper mantiene la ventaja. Con ese final va a ser bien complicado predecir dónde está la clave en el circuito. Lanzar pelota es un tiro de precisión. Tienes que hacerlo recto con algo de fuerza para que la pelota se quede clavada. Si lo lanzas por debajo del brazo, no se va a quedar seguramente. Sniper es de las que sabe. Uno de los mejores brazos que he visto yo en estas tierras y en estas playas. Sniper ya clavó las dos. Carmelita en el intento. Y ahora la transición con el aro. Buscando el poste único. Pega, peina. El poste y viene de regreso Sniper. Uno a cero. Se han acumulado los días en el campamento para el equipo. Azul. Pero hoy están revitalizados. Sniper entrega. Uno a uno. ¡Viva! 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 Están revitalizados Sniper entrega. ¡Viva! ¡Viva! Sí, sí, es que me escuché. Oye, más preciso. Más preciso. Más preciso. La abuela, si te vino para acá, va. ¿Va? ¡Ay, sí, mi primo! Te rebotó dos veces en el mismo lugar. ¡Ojo! Sí, lo vi. Venga, la melón. Venga, la melón. ¡Venga, la melón. ¡Clavadito, papi! Sin miedo, la incito. ¡Pascal! Si no salgo, te metes conmigo. Cuando dejaste el brazo, mejor. Ya de las claves. ¡Pam, pam! Sí, me sentí bien. La verdad. No, bien, bien. Ya ibas a agarrar el aro, pero... ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Eliud! ¡Venga! Azul S H L ¡Azul S L! Azul S L 1-1 marcador. Batalla por la fortaleza. Se enfrentan Eliud contra Dan Noyola. ¿Preparados? Tres, dos, uno. Es un día muy distinto. Así lo siento, así lo percibo. Tenemos cuatro nuevas energías. Dos hombres, dos mujeres que han regresado a petición tuya. Gracias por votar por ellos. Gracias por tomar esta decisión que nos invita a ir más lejos de lo que hemos soñado. Atención, Dan Noyola se queda colgando de la banda elástica. Él tendrá que ir descifrando, reconociendo los circuitos. Empuja, Dan Noyola, pero Eliud ya se escapó. Eliud motivadísimo por el regreso de Pame a la competencia. Los cuatro que regresaron en algún momento fueron eliminados y aquí están de regreso porque necesitamos todos los recursos, todas nuestras habilidades, todo nuestro talento para poder atacar la cumbre. y Eliud clava uno. Va por el segundo a recoger pelotas. Dan Noyola tiene que apurarse en el tiro. Eliud tiene muy buen lanzamiento de pelota de béisbol. Es una pelota de corcho, pero prácticamente del mismo tamaño que una pelota de béisbol. Es una pelota dura. Lanza pulido, queda a un lado. Nuevo intento. Ya clavó y ahora por el aro. Dan Noyola todavía buscando el tiro. Lanza Eliud. Es un tiro muy técnico el lanzamiento de aro. Necesitas desarrollar esa sensibilidad para que el aro vaya lo más plano posible para que la trayectoria suba, baje, te obedezca. Dan Noyola buscando el centro con clavos. A recoger pelotas. Todavía no puede pelear. Necesita terminar con eso pronto. Ahí está, tiene el primero. Eliud calaire. Nuevo intento. Pegue en la punta. Lanzamiento se va a un lado. Y mientras Eliud no pueda ensartar ese aro, Dan Noyola va a tener vida y puede crecer su esperanza. Uno a uno marcador. No han soltado la fortaleza. Los rojos la quieren mantener. Suelta. Dan Noyola. Atención, se hace el cambio rápido. Un poquito más recto. Eliud se da cuenta que se le ha complicado más de lo habitual. Tira, queda corto, haciendo que flote ese aro, pero pega en la punta de nuevo. Y Dan en los suyos se van a encontrar. Y aquí es donde cambia. El momento anímico, psicológico. Vuelan aros. Ahora Dan se recarga de energía. Dan sabiendo que viene de atrás. Y que Eliud lo ha sufrido. Puede conquistarlo. Puede quedarse con el punto. Lanza, Dan Noyola. Pega en el poste. Ahora Eliud, tirando cortito. Lanza, otra vez en la zona blanca. Poste único. Y eso, eso significa que tendremos muchas emociones. Y más con la posición estratégica de por medio. Lanza, golpea. Otra vez, chocan los aros y se desvía. No quiso entrar. No quiso caer. El aro girando. Dando vueltas. La fortuna no quiso, pero Dan repite. Dan se lo lleva. El rider lo entrega. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video